10 de octubre de 1869 Felipe Varela, con mil hombres, casi sin armas ni comida, busca apoyo en Salta El gobernador ovejero ha armado gente de la clase pudiente para repeler a Varela Pues sabe que el pobrerío es fiel al Quijote de los Andes Solo 40 minutos le lleva a Varela y su gente a tomar Salta Anda a decir Varela, que usted cuente la verdad Que estamos sitiando Salta, con mil lánceros no más Que estamos sitiando Salta, con mil lánceros no más Vamos camino a la historia, que un día sea de contar Que el Quijote de los Andes nunca mata por matar Que el Quijote de los Andes nunca mata por matar Puede salir ovejero, Varela ya se marchó Se va con sus guerrilleros, romance, sangre y valor Y si la muerte lo alcanza, igual no se rendirá Y a unir Latinoamérica, de la muerte volverá Señor ovejero, perdón, será usted gobernador Pero no tiene vergüenza, ni de Güemes su valor Pero no tiene vergüenza, ni de Güemes su valor Mire esconderse entre curas, cosa valiente no es Después dirá que Varela, matando llegó y se fue Después dirá que Varela, matando llegó y se fue Puede salir ovejero, Varela ya se marchó Se va con sus guerrilleros, romance, sangre y valor Y si la muerte lo alcanza, igual no se rendirá Y a unir Latinoamérica, de la muerte volverá De la muerte volverá